Mañana Romántica del 10 Tomo un taxi hasta algún café Tomo algo antes de volver Y después trato de dormir Y no puedo dejar de pensar Cantamos todo en el estudio Amor, donde quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote Que yo sigo esperándote Un minuto antes de dormir Tu recuerdo siempre vuelve a mí Fotos fijas en un cajón Que no puedo volver a abrir Vuelvo al piano y toco sin querer La misma canción de ayer Como cartas que no escribiré Como sueños que no alcanzaré Amor, donde quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote Que yo sigo esperándote Amor, donde quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote Que yo sigo esperándote Amor, donde quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Amor, donde quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Amor, donde quiera que estés Este viernes los esperamos en Santa Marta A cantar Esta tarde me llové Mi gente correr Y no estabas tú La otra tarde me brillaron los celos azules La otra tarde vi que una vez enamorada daba besos a tu amor, ilusionada y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez enamorada daba besos a tu amor, ilusionada y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que me llamé, dije que te corré y no estabas tú. ¡Palmita, palmita, palmita en el canal, vamos! ¡Esta es música en vivo! Gracias al sonido de rock, al ser impecable como siempre. ¡Buenos! Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que me llamé, dije que te corré y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que me llamé, dije que te corré y no estabas tú. Y que te corré Y no estabas Y no estabas tú ¡Alzón! ¡Guau! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo poder escuchar este clásico! ¡Hacera show! De Armando Manzanero creo que es este tema Un bolero que tiene muchísimos años Y mucha belleza y que es inolvidable Y que llena el corazón de todos Me hace acordar a mi mamá Voy a hacer algo que nunca hice acá Le mando un beso porque es uno de sus favoritos Y seguramente en casa lo hemos disfrutado todos Ahí estábamos viendo la placa de la cena show del viernes 24 El viernes 24 aquí en Santa Marta Miren lo que es esto La posibilidad de poder charlar con dos grandes y queridos artistas Fernan Amigos también Miguelito Qué placer saber que van a tocar este fin de semana En Santa Marta Con un show que parece que va a ser fabuloso Cuéntenme La verdad que estamos felices porque hemos hecho un show Que se llama íntimo de los Juan Y después de la pandemia y de esta inactividad Que a nosotros como artistas nos tuvo bastante golpeados Tener la posibilidad de encontrarnos íntimamente Por eso se llama íntimo el show Con la gente y en este formato de cena show Qué lindo, qué lindo porque además escuché Fernando Que tienen preparados algunos momentos especiales para el público Sí, 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 Santa Marta realmente un lugar muy lindo acá en Llerabuena En la avenida Conquijal 1300 Que nos recibe muy bien nuestro amigo Grillo ahí con una comida espectacular Le mandamos un beso al Grillo Córdoba Sí, bienvenido de casa Y esto que hablamos de la amistad con Grillo Un lugar que es muy lindo, que se come muy bien Presentar nuestro show nuevamente Le sumamos, como hicimos la vez pasada Amigos que van a estar cantando con nosotros Ah, bien Que son los amigos de Tañando Altanero, Carlos Podaz, Ana Marcilla Al maestro Marieto César Soldati Que el vigor de verdad de ellos están el día jueves Sí Nosotros vamos de invitados a cantar dos temas Bien Y el día viernes, la noche nuestra Vienen ellos Son magníficos Nos compartimos como amigos, como artistas que somos Y esto como bien decía Miguel, de volver a cantar Estuvimos cantando el sábado en Jujuy Y el viernes estuvimos cantando en Arcadia En Arcadia En Arcadia, los seguí por las redes sociales Cerca, cerca de León Rougier Cerca de nuestros pagos ¿No? Alguna vez hemos compartido hace tantos años Gracias a la gente del interior Además que los ama y los sigue Muchísimo, muchísimo Como así también las provincias vecinas, chicos Así es Y el mundo entero Porque recuerdo antes de la pandemia Sus viajes a Estados Unidos Sí, sí Las presentaciones en Miami Paraguay En Paraguay ¿Volverá esto? ¿Qué tienen pensado para el futuro? Bueno, todo avisora que esta pandemia va empezando a evaporarse De a poquito, al menos en esta región Y bueno, ahora se abre la frontera de nuevo Creo que son acciones que son muy acertadas En el sentido de que, bueno, si hay pocos casos Tucumán creo que ha tenido estos días 100 casos por día Sí Que es como muy bajo Sí Es un síntoma de que vamos a poder reactivarnos nuevamente En la faz artística sobre todo Perfecto Y un montón de actividades de mano Bueno, yo les deseo lo mejor Y además me encantó lo que cocinaron hoy Por favor, Miguelito ¡Qué barra! Esos chorizos Les quiero preguntar al Corcho Corcho, contame cómo va todo en la cocina Espectacular ¿Qué tal esos chorizos? Ya están listos los chorizos acá Ya tienen hasta perejil encima Miguelito, vos contaste que es un emprendimiento tuyo Un emprendimiento que se llama Finca La Victoria Y que, bueno, en pandemia ha sido por lo menos tener la cabeza ocupada El tiempo ocupado Y un lugar que hoy queda ya Fantástico Un bonito lugar Un bonito lugar Y además sos un representante espectacular No, no, yo soy real No, no, yo soy real No hay compras, no hay cuento No, no me haces de cuento nada Pero yo lo mismo mando el chivo No Busquen en Instagram Finca La Victoria Lo mejor es fiambre embutido Bueno Todo el primero Nos vamos a probar en la cocina Chau, chau Muchas gracias, con mucho picante Gracias Canal 10 Gracias Tucman Un beso para todos These vagaboy shimboos Are longing to stray Ride through the very kind of it New York, New York ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!